Cuidados. ¿Eso qué es? Dice, el sector de velocidad de un dispositivo en el que un campo eléctrico contara esta la fuerza de vida un campo eléctrico y que permite seleccionar partículas que se mueven con una cierta velocidad. ¿Cómo? Vale. Aquí hay un libro azul. Y aquí hay un campo eléctrico. Quisar las positivas. Y aquí están las negativas. El campo va para acá. Dice, la partícula es un cargo positivo. Aquí entre un pH de protón sexual. Dice, que penetra con velocidad horizontal en un campo eléctrico, entre el plano del papel, se me da sometido una fuerza magnética vertical y dirigida hacia arriba. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? F, 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 V, 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 V va para allá, V va para adentro, va para arriba. Si establecemos un campo electrostático dirigido hacia abajo, de forma que ejerce sobre la partícula una fuerza igual a la magnética, esta fuerza que es la igual a la X. Pero el sentido de control la partícula seguirá con su movimiento rectilindro y su forma inicial. Es decir, por un lado voy a tener la fuerza magnética, por otro va a hacer su eléctrica. Si las dos se compensan, pues esto sigue en la misma manera. Y si no, o se chocan y no pasan. ¿Claro? Y si el selector solo permite el paso, el partido va a cumplir la condición 1. Ahora, como hemos dicho, la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica. La fuerza magnética es Q por V por V. La fuerza eléctrica es Q por E. Así que, la velocidad va a ser E partido. Bueno, dice, un protón que se mueve con velocidad constante en el sentido positivo del eje X, penetra en una agenda de espalda de un campo eléctrico a E, 4 por L a 5 y un campo eléctrico a T, de los dos JT. Determina con C de elevar el protón para que se deshice esa región sin ser debilado. O, que es complicado. E, 4 por L a 5. B, 2. 2 por L a 5. Dice, describo en cura el protón si E es igual a 6. Es decir, si el campo cognético es malo. O sea, el campo eléctrico es malo. El campo eléctrico es mayor, gira para. Y si el campo magnético es mayor, gira para. ¿Vale? Qué difícil.